Un pequeño milagro que se produce todas las noches. El berlinés Tobias Wenger se burla de la ley de gravedad gracias a este efecto de vídeo. A la izquierda, una pantalla gigante reproduce su actuación en tiempo real y además la inclina a 90 grados. Su número es un encuentro entre el circo y el teatro. Esta pieza no podría ser fea por un actor. Un actor no podría protagonizar esta pieza. Hay que haber hecho circo, a pesar de que las escenas no están sobrecargadas de acrobacia. Es muy exigente físicamente porque tengo que estar en posiciones difíciles. Últimos ajustes con el director de la obra, Daniel Briere. Aquí nada de trucos de magia, los efectos visuales se muestran abiertamente al público. Y a pesar de todo, el espectáculo no pierde su misterio. Me impresionaron los efectos visuales. Se podía mirar la verdad y la magia al mismo tiempo en la pantalla. Una propuesta a la vez profunda e ingrávida. En realidad, un éxito internacional. El artista germano viajará con su espectáculo por todo el mundo. El artista germano, el artista germano, elmoxido de la edición. El Partido del Cristóbal El artista germano, el artista guía y el artista germano.